No quiero ser tu amiga, quiero ser tu enemiga Hacer de cada noche una quena de amor Con besos que asesinan, pelearte con caricias Matarte de alegría cuando estemos los dos Por fin en el tomo Si tú eres una amiga, no tienes que llevar Si tienes más fácil, no tienes que cambiar Y si me tienes que a los querés, no tienes que alzar No hay que pasar, no soy anotada Quiero arriesgar, quiero incertar Quiero jugar con fuego y encender ese amor ¿Por qué nos falló? ¿Por qué nos faltó? Para tener el fuego y tener el amor No quiero ser tu amiga, amiga, tu eres amiga, amiga Hacer de cada noche una quena de amor Con besos que asesinan, pelearte con su vida Y si tú eres un día, no tenemos los dos Y si tú eres un día, no activatingé la llave Y si tú eres un día, no tienes que oír No te olvides que fui el que te enamoró Así fui yo quien lo opuso y tú quien lo aceptó Y si perdemos la razón y cometemos un error No me beso, no me beso No somos de mañana que estaré en nuestra clave y no confía en este amor Y si perdemos la razón y cometemos un error No me beso, no me beso No quiero ser que nadie quiera me cuesta en el sector de este amor No quiero alejar, no quiero intentar Quiero jugar con fuego y entender este amor Bye bye, ya, déjame solo para que te olvide Todo va a la vez a ver con tu piel No quiero ser tu amiga, no quiero ser tu enemiga Hacer de cada noche una guerra de amor Con estos días te quinas, dejarte tu cariño Matarte la alegría, no nos tenemos los dos Y si perdemos la razón y cometemos un error No me beso, no me beso, no me beso No me beso, no me beso, no me beso No me beso, no me beso No me beso, no me beso ¡Gracias! And put those hands up high Because tonight We're gonna fly Come on and take a chance Get on the floor and bang Get on the floor and bang Come on and take a chance Get on the floor and bang By and take a chance This place This place It just You know I ¡Gracias! 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 We set our love on fire Oh, you know the truth ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 There's no truth in these dreams I chase On the side I still see your face Even though things fall into place Can't deny I still see your face No hay verdad en las redes sociales Me hangen en la narra, no lo sé, no sé su cara No importa la razón, no lo sé lo mismo De la luz, no sé tu cara No sé tu cara, no sé, no sé tu cara No sé tu cara, no sé tu cara No sé tu cara, no sé tu cara No sé tu cara, no sé tu cara ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo? ¿Qué? ¡Bum! 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 Bum! Bum! ¡Bum! ¡Bum! Bum! ¡Bum! ¡Bum! Bum! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!